Hola Géminis, ¿cómo estás? Bienvenida, bienvenido a mi canal. Esto es Supernova Tarot, mi nombre es Flor. Continuamos con los videos para Ex Pareja Agosto 2019. El tarot te va a contestar, Géminis, ¿qué siente? ¿qué piensa? ¿y qué hará al respecto a tu ex en cuanto a sus sentimientos y pensamientos que tienes? Si querés más data, te invito a que veas los videos de la quincena anterior o del mes anterior, así vas llevando el hilo de la historia. También chequea tu Sol, Luna y Ascendente, así también tenés mucha más información. Antes de comenzar, Géminis, conecta con el mensaje que tiene el tarot para tu vida, bien, con la situación que estás pensando y que lo demás vuelva al universo porque es para otro Geminiano o Geminiana. Vamos a sacar la energía predominante con Tarot o Yosen y luego completamos con mis queridas Rider White. Bien, vamos a ver, ¿qué siente? ¿qué piensa? ¿qué hará al respecto para este mes? Geminis, Agosto 2019 Completamos la lectura Bueno, antes de comenzar quiero invitarte a que te suscribas a mi canal Supernova Tarot que actives la campanita de notificaciones, así YouTube te avisa cada vez que subo uno de mis videos o cuando hago el streaming, Tarot en vivo, no te los pierdas, están súper divertidos así que activa la campanita, así te avisa cada vez que estoy en el vivo bien, dame tu apoyo compartiendo este video para amigos y para amigas, así también tienen su lectura no te olvides de darme tu apoyo con ese like, si y bueno, vamos a comenzar entonces ahora a despegar con Rider White vamos a ver si conectas conmigo Geminis ¿qué siente? ¿qué piensa? ¿qué hará al respecto? bien perfecto vamos a empezar entonces con la interpretación en cuanto a los sentimientos me sale el arcano mayor de los condicionamientos que es el diablo me acompaña el 7 de copas invertido y el arcano mayor de los enamorados acá estamos viendo una persona que sus sentimientos realmente quedaron en el pasado o que quizás fue toda una ilusión para esta persona no vemos acá una situación de amor real vemos algo que se dio, que se transmitió pero no perduró en el tiempo es probable que quizás su corazón ya esté involucrado con otra persona Geminis como siempre digo yo leo lo que dicen las cartas, soy intérprete del tarot conectad con lo que es para vos claramente entonces estamos viendo acá que su corazón realmente estuvo muy mezclado lo que es la pasión entonces al pasar el tiempo esta persona se dio cuenta claramente que eso era solo castillos en el aire que estaba construyendo que bueno, que su corazón no estaba involucrado realmente sí, que era algo más que nada una costumbre o bueno, o el tener bajo la autoestima de sentirse solo y estar con bueno, con alguien que te brinda algo más pero bueno, su corazón en este momento realmente no lo veo involucrado yo creo que esta persona está mediando entre dos situaciones o ya tiene otra pareja donde sí, siente amor y bueno su corazón en este momento está así les recuerdo que son lecturas que van cambiando mes a mes sí chequeen las anteriores ok vamos ahora con los pensamientos su pensamiento hacia vos es sobre claramente el rayo solar calor mayor de la torre y habla de una persona que dio por finalizada la situación, la relación sí, esta es la ruptura la ruptura que al ser acompañada por el juicio invertido y la sacerdotisa invertida claramente esta persona pasó página siente que bueno, fue una relación karmática sí donde tenía que vivir las situaciones que vivió claramente o que sean situaciones muy feas pero bueno todo hace al carácter todo lleva a la evolución de cada uno como individuo y análisis que haga análisis que piense esta persona siente que mejor sola o solo que mal acompañada claramente y y bueno sus pensamientos están en su situación actual no veo acá extrañar ni nada del pasado al contrario esta persona entiende que la relación que vivió con vos fue karmática para aprender mutuamente esta persona aprendió no sé si vos aprendiste pero esta persona aprendió de lo vivido claramente ¿sí? y ¿qué más te podría decir? esta persona sabe que la sabiduría viene de la experiencia ¿sí? y bueno está a gusto como está tuvo una reflexión muy profunda claramente es una persona que piensa para su futuro y necesita un amor tranquilo y leal y no sé si ya lo tiene pero si lo tiene claramente bueno así quiere estar todas las reflexiones que tuvo sabe que la respuesta la tenía en el interior y esta persona aprendió comprendió y bueno claramente sabe por qué razón tuvo esa experiencia con vos ¿sí? en cuanto a las acciones a futuro bien sale la carta de darse cuenta vamos a mostrarla es el arcano mayor del carro ¿sí? y bueno es un arcano mayor que nos da mucha enseñanza claramente ¿sí? abre sobre habla mucho sobre esa nueva conciencia sobre quitarse el velo de los ojos sobre darse cuenta ¿sí? de por qué estuviste en su vida ¿bien? esta persona no te tiene rencor ni ningún tipo de sensación mala ni pensamiento triste no, no, no al contrario esta persona entiende el paso que tuviste en su vida y te recuerda con mucho cariño ¿sí? claramente pero sabe que es algo que no va a volver a ser y ¿qué más te puedo decir sobre el carro? bueno es una persona que agarró las riendas de su vida con mucha inteligencia para dirigir su nuevo futuro ¿bien? y bueno claramente habla sobre una persona que es muy apasionada ¿sí? y que solo tiene aire de evolución ¿bien? bueno claramente esa persona siguió su rumbo su vida me sale acompañando que hará futuro el as de espadas y la justicia bueno es una persona que claramente en su momento puso la balanza los pros y los contra y ganaron los contra entre ustedes ¿sí? claramente habla mucho sobre la necesidad de ser justos con los demás y esta persona realmente se dio cuenta de que había un desequilibrio muy grande en la balanza entre ustedes en cuanto a dar y recibir de manera recíproca entonces claramente esta persona sabe que que bueno lo mejor es permanecerse así claramente a un costado ¿sí? y bueno seguir con sus cosas deseándote siempre lo mejor y que bueno claramente a futuro ¿sí? puedas continuar con tu vida sin estar atado a este pasado o atado a este pasado ¿sí? así que bueno claramente estas cartas también me hablan mucho sobre que agarres las riendas de tu vida y que hagas un pase de página ¿bien? todas las lecturas que hago las hago realmente con el corazón soy solo intérprete de las cartas que salieron ¿bien? justamente voy a subir videos explicando cada carta lo que significa para que también puedan acompañarme a la interpretación pero en este caso Gemini yo veo esto ¿sí? veo una persona que realmente pasó página y bueno te recuerdo así como lo importante que fuiste en su vida para dejarlo una enseñanza claramente súper marcada pero bueno no veo movimiento este mes por lo menos de esta expareja hacia vos Gemini esa es mi predicción espero que hayas podido entender toda la lectura que hice y bueno no solo quedarte con el no sino ver el mensaje tan profundo que te da el tarot y bueno dejame en los comentarios que si conectaste conmigo que te parece claramente dame tu apoyo con ese like y nos vemos ya en los videos de expareja de septiembre ya terminé con todos los videos me apena un poco realmente que este video haya salido así tan determinante pero bueno todo lo que dice el tarot hay que decirlo no hay que guardarse con nada no hay que quedarse con nada porque si no uno se queda con esa energía así así que bueno Gemini arriba los ánimos que todo pasa en la vida por una razón voy a empezar con videos para nuevo amor así que espero que también conectes con ellos te mando un beso grande que tengas una linda semana Gemini nos vemos en el próximo videito hasta luego